Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Silvina Conte, que bueno, en este caso, como saben todos, ella es quien está a cargo de su TEBA, por lo menos en lo local, y queremos que nos cuente obviamente algunas novedades, sobre todo en paritarias, que es algo que siempre le preguntamos, y bueno, primero queremos preguntarle por este cambio también de domicilio que están teniendo. Buenos días, sí, estamos acá en la nueva sede, que bueno, todavía estamos terminando de condicionar y de acomodarnos, pero bueno, invitamos por supuesto a todos los afiliados que pasen, y bueno, tenemos acá un salón muy grande, ya vamos a comunicar, vamos a dar talleres, tenemos realmente un espacio más grande que va a servir para que todos los afiliados también puedan usarlo, puedan ser parte, puedan sentirse cómodos, bien, y tener espacios y momentos para poder disfrutar de la seccional. Bueno, Silvina, sabemos que siempre en cuanto a la docencia hay una lucha importante y constante, sobre todo en lo que es paritarias, bueno, ¿a qué acuerdo han llegado en la última paritaria y en qué situación se encuentran actualmente? Exactamente, bueno, vamos a remontarnos para atrás, que la última paritaria del 2022 fue el 29 de diciembre, porque habíamos llegado al aumento anual de un 95%, pero ¿qué pasó? Cuando llegamos a fines de diciembre, la inflación nos había superado y lo que se había acordado y que siempre decimos que queremos, que queda acordado en el acta de paritaria, es la cláusula de monitoreo, ¿por qué? Porque el sueldo no puede quedar por debajo de la inflación. Entonces, en ese momento se dio el último aumento que se cobró ahora el 7 de febrero retroactivo, ¿por qué? Porque era a partir del 1 de diciembre. Entonces, ahí el sueldo anual, el porcentaje anual del 2022, que era el 95% de aumento, llegó al 103, quedando por encima de la inflación. Ese último aumento, bueno, los jubilados, por supuesto, siempre lo cobran, lo cobraron antes porque cobraron los dos últimos días de enero. Los activos lo cobramos el 7 de febrero y se cobró retroactivo el aumento de diciembre y de enero. Empieza un ciclo lectivo nuevo, año nuevo y otra vez necesitamos esto tan importante que son las paritarias donde se puede discutir y ver el sueldo docente, entre otras cosas, pero bueno, la salarial que es lo del sueldo docente. El 31 de enero fuimos convocados por el Ministerio de Trabajo a la primera comisión paritaria salarial y ahora estamos esperando, ahí se planteó, que planteamos desde los sindicatos que el cálculo que se haga ahora para el sueldo tiene que ser con base de la inflación de enero 2023. Y el segundo semestre será basado en el cálculo de junio. Eso es lo que se pide porque siempre seguimos insistiendo con que el sueldo no puede quedar debajo de la inflación. Y ahora estamos a la espera de lo que el gobierno ofrezca a la nueva convocatoria para ver qué es lo que ofrece el gobierno. Ahí, bueno, como siempre, haremos asambleas, se llaman los delegados, se pone en mesa en toda la provincia y si los docentes aprueban esa oferta, bueno, se continuará. Silvina, con respecto a la última reunión que tuvieron que fue en enero, ¿ustedes quedaron conformes con lo que se les planteó allí? Mira, en realidad ahí el gobierno tomó la propuesta de los sindicatos, así que bien, fuimos convocados, que bueno, nos ha pasado a veces años atrás que teníamos que hacer, que llegamos a la primera semana de marzo con movilizaciones porque no teníamos paritarias, porque los gobiernos no nos convocaban, eso. Fuimos convocados, nos escucharon, ahora vamos a esperar qué es lo que nos responden. Hablaste del ciclo lectivo y de las clases, ¿empiezan el primero de marzo? El primero de marzo los alumnos, los docentes, bueno, ya sabemos que algunos sí, porque bueno, como dice el estatuto, los docentes con menos de 20 años de antigüedad tienen 30 días de vacaciones y los que más tienen 40 días, así que el 13 de febrero, que es el lunes 13, todos los docentes ya están en las escuelas y bueno, y los que tienen solo 30 días de antigüedad, saben que a partir del primero de febrero están en disponibilidad y cada director puede convocarlos si los necesita en la escuela. Con respecto a esto, por ejemplo, ¿hay alguna situación que no permitiera, por ejemplo, que comiencen las clases en tiempo y forma? Hasta ahora no, por eso te digo, siempre y cuando seamos escuchados, porque habitualmente lo que hacía que no comenzaran las clases era cuando no éramos escuchados, no éramos llamados ni convocados para paritaria, cuando el aumento que se nos daba no iba al básico, eran todas cosas que en cuanto a infraestructura también se está trabajando, entonces por el momento no tenemos motivos, claro, que haya riesgo de inicio. Hablaste de la infraestructura, eso iba también, ¿hay algún tipo de inconveniente por lo menos en nuestra ciudad y en lo que son las localidades, que también es muy importante tenerlas en cuenta y poner el foco en las localidades? ¿Hay algún riesgo allí, hay algún faltante de algo importante? No, riesgo de inicio no y lo que se está pidiendo así es la construcción de una primaria más porque sabemos que en Salto la matrícula crece y bueno, la secundaria ahora está la secundaria nueva, la secundaria 2, así que ahí bueno, hubo un respiro, pero bueno, por supuesto que se necesitan construcción de escuelas y que es lo que venimos reclamando siempre y que sabemos que está tomado el pedido. Además de eso también está tomado el pedido de dos instituciones educativas que ya llevaban años en situación de abandono. Sí, 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 también, por eso, bueno, una de esas fue la secundaria 2 que ya está. Perfecto. Bueno, Silvina, ¿cuál es la reunión próxima? Entonces, ¿cuándo van a tener respuesta de esto? ¿Ya tienen fecha? No, todavía no, así que estamos a la espera, calculamos que entre esta semana y la que viene tenemos que ser convocados para ver qué es lo que ofrece el gobierno porque antes del primero ya tiene que estar votado todo por los docentes. Bueno, y contanos un poquito, retomemos con respecto a este lugar muy lindo y grande que tienen, ¿cuáles son las expectativas que tienen para este año? ¿Y cuáles son los posibles talleres que se pueden dar desde aquí? Bueno, mira, tenemos todos docentes, así que tenemos docentes que nos han dicho para dar talleres de folclore, talleres de arte, de pintura, así que bueno, ya van a ser convocados todos los docentes activos y jubilados que quieran pasar por acá y bueno, las expectativas justamente son esas, es que todos puedan pasar a tomar un bate, sentarse, charlar, que sea un lugar de encuentro, más allá de que cuando venimos con un problema, con la falta de cobro o por la jubilación, todo lo que acá tratamos o lo que es salud, uno está para asesorarlo y para solucionarle todo lo que está a nuestro alcance, pero más de eso también es lindo que sea un lugar de encuentro, así que a eso apuntamos este año. Perfecto, perfecto. Hablaste de salud, siempre también es un tema importante, están totalmente cubiertos, tienen una buena cobertura los docentes, están trabajando bien con eso. Mira, sí, lo que con IOMA siempre tenemos el problema, que es el copago, o sea, el cobro indebido, lo que tenemos, que logramos fueron, bueno, los policonsultorios que están en pergamino, que en esos consultorios vos vas por IOMA y no te cobran nada, nada arriba. Así que, y después, bueno, por parte de SUTEBA tenemos lo que es el coseguro, que le reintegramos lo que paga el docente, ya sea en práctica, bueno, en anteojos, en todo, tiene el reintegro de SUTEBA. Bueno, entonces podríamos decir que hasta ahora tenemos un año sin riesgo de inicio de clases y que, bueno, hay que esperar a ver qué responde el gobierno con respecto a su propuesta. Exactamente, hasta ahora estamos sin riesgo y, bueno, estamos también hablando de expectativas, a la expectativa de la quinta hora en primaria, de una novedad, hay docentes que ya lo han aceptado, los que no se cubrirán por acto público, pero bueno, también hay una expectativa el funcionamiento de las escuelas con la quinta hora este año. ¿Ya está decidido que algunas escuelas de primaria de nuestra ciudad ya den esa quinta hora? Sí, la mayoría sí, todas las que han podido organizar los horarios de acuerdo a los niveles que tienen en la institución o con quien comparten, todas las que han podido organizarse, sí, inician con la quinta hora. ¿Se sabe cuáles son? Mira, hasta el momento, si no me equivoco, las que no podían organizar para tener la quinta hora era la Escuela San Martín, que tiene los tres niveles y creo que la primaria 7, que comparte con la secundaria 4, me parece que tampoco podían. Las demás, creo que si no me falla la memoria, creo que todas. ¿Los docentes están de acuerdo todos con esta quinta hora? Y mira, los docentes la verdad que como podían optar, el que estaba de acuerdo la pudo tomar y el que no, no, y esa quinta hora la tomó un suplente. Entonces, porque ese fue también uno de los temas que nosotros a nivel gremial tomamos que no se los podía obligar al docente a trabajar una hora más. Entonces, una hora aparte, se la pagan como la hora del profesor y la toma quien quiere, no es obligatorio. Y has escuchado tal vez a padres con respecto a eso, ¿están de acuerdo con eso? Mira, creo que su mayoría sí. Sí, algún problema, o sea, lo de los padres por ahí, lo que les complicaba son las tareas, todas las actividades que tienen los alumnos fuera del horario escolar. Pero bueno, creo que eso va, no sé, cómo irán a organizarse en toda la comunidad porque es un tema general, o sea, que van a tener que haber ahí un cambio de horario en toda la organización. Sí, 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 es una cuestión de cada familia. Silvina, con respecto a esto también, ¿qué aportaría tener una hora más de clase? Bueno, lo que se apunta es a la calidad y esa quinta hora se hablaba de trabajar lo que es práctica de lenguaje y matemática. Esto de la quinta hora surgió después de la pandemia. Todos sabemos que se trabajó mucho, pero que bueno, los resultados en pandemia no es lo mismo que la presencialidad. El maestro no puede, el maestro en forma presencial no puede ser reemplazado y bueno, y lo vimos en estos dos años. Así que ahí, también esto es un paso porque lo que se quiere lograr es que todas las escuelas sean jornada completa de ocho horas. Bueno, ¿qué pasa? Acá en Salto tuvimos, tenemos escuelas que pasaron una jornada completa, pero ahí que volvemos otra vez al tema infraestructura. No todas las escuelas tienen el espacio para poder ser jornada completa. Entonces, en ese intermedio va esto de la quinta hora. Bueno, Silvina, la verdad que muchísimas gracias por toda esta información. Es un año lectivo importantísimo. Sabemos que, como todos los años lectivos, pero con algunos cambios que lo hacen diferente. Así que, Silvina, si hay algo más que tengas que agregar, obviamente es tu momento. Y si no, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias por poder acercarnos y comunicar a toda la sociedad todas las novedades que tenemos del sindicato. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!